En mis manos, un libro que salió en este mes de la editorial Aguilar que se llama Cárceles, otro subsuelo de la patria. Está escrito por Eduardo Anguita y Daniel Cecchini y está en comunicación con nosotros, el periodista, escritor, licenciado en comunicación Eduardo Anguita, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo le va Eduardo? Adrián Barbarulo de Radio Grisas de Mar del Plata, lo saluda. Muy bien Adrián, muy bien. Bueno, un libro que cuenta una cara del país, como dice en el título, en la bajada del título, otro subsuelo de la patria, que muchas veces no queremos ver, que desconocemos, pero que existe y que hablamos de miles y miles de personas, ¿no? Eduardo, que están dentro de las cárceles. Sí Adrián, es un tema complejo, muy conflictivo, por supuesto es de esos temas donde la grieta no sirve, alcanza con decir, las cárceles son para que se pudran los delincuentes y desde ya, desde mi punto de vista, tampoco alcanza con consignar el hecho de que muchísimos de los detenidos son también, además de victimarios, víctimas de tratos que son por lo menos anticonstitucionales y en muchos casos vejatorios de los derechos humanos. La idea del libro Adrián fue, junto con mi querido colega y compañero de trabajo, Daniel Cecchini, fue tratar de entrar a la mayor cantidad de cárceles que nos permitieran poder entablar diálogos con personas detenidas que nos contaran sus historias. Y así, después de mucho ir y venir, seleccionamos unas 20 historias de personas que, además de estar dispuestas a hablar, nosotros consideramos que nos decían cosas que eran valiosas y ciertas. Siempre en esto, un testimonio, la crónica de alguien que te cuenta su vida, es básicamente darle crédito a una narración. Pero, por supuesto, muchos de los hechos que nos contaron pudimos chequearlos, pudimos consignar que efectivamente son ciertos. A ver, Eduardo, hizo referencia cuando comenzábamos la charla en esto de que tratar de entrar a la mayor cantidad de cárceles posibles, y tal vez es uno de los más grandes problemas que tiene hoy, ¿no? Los servicios penitenciarios, donde muchas veces cuesta que el periodismo o aquel que va a contar lo que pasa dentro de las cárceles pueda ingresar, ¿no? Bueno, totalmente, es así. En realidad no hay un criterio uniforme, vos vas a pedir las autorizaciones, te dicen que sí, te llaman, te dan vueltas, y después podés entrar a algunos institutos y otros no, y por supuesto, el día que vos vas, se supone que hay un cierto alerta, es decir, bueno, no tenés como periodista la potestad de hacer lo que se llama una visita sorpresa. Claro. Como sí tienen, quiero decírtelo, ciertos jueces y organismos de contralor de las cárceles. Vos sabés que existen mecanismos que se han creado donde las legislaturas, en el caso de la provincia de Buenos Aires, lo hace la Comisión Provincial por la Memoria, y en el caso de la Nación, para las cárceles federales, también hay un organismo que depende del Congreso Nacional, que, bueno, de algún modo audita, controla, vigila, y hay informes. Bueno, nosotros los periodistas tenemos la posibilidad de pedir, y en algunos casos te los dan, en otros te dicen, ay sí, pero mirá, en esa cárcel mejor no. Y bueno, y como todo, es una especie de negociación que nivelas por abajo, diciendo, bueno, si me dejan visitar determinadas cárceles, por lo menos cuento una parte de la historia, y, por supuesto, yo no me callo el hecho de que en el Servicio de Penitenciaria Federal fueron amables, pero no pude entrar, o Daniel y yo no pudimos entrar, a todos los lugares que hubiéramos creído necesarios para que los lectores tuvieran más acceso. Pero bueno, ahí está el libro, nos llevó mucho tiempo, y de algún modo tratamos de mostrar, a través de estas voces, tratamos de mostrar una realidad que, como vos decían, nos cuesta mucho ver, nos esquiva, y bueno, ahí está, miles de personas. Hay algunas cosas sorprendentes, Eduardo, adentro del libro, por ejemplo, el tema de que no haya cifras oficiales, más que lo que pueda dar la Comisión Provincial de la Memoria, y otro número que a mí particularmente me alarmó, es este número que marca que el 65% de las muertes recabadas durante el 2015 se debió a enfermedades curables no asistidas, ¿no? Sí, bueno, estos son datos que muchas veces no pueden terminar en la justicia, pero que también le dan la posibilidad, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a la legislatura, a tomar medidas, ¿no? Sí. Mirá, yo te cuento un caso de una de las historias concretas, Jorge González Nievas, un detenido que lleva 10 años preso, cuando nosotros tomamos contacto con él, estaba en la cárcel de Florencio Varela, y tomamos contacto con él porque hay una ONG que se llama Innocence Project, proyecto inocente o proyecto de inocencia, que es una ONG de Estados Unidos y Canadá, que acá se ocupa de algunos casos que parten de la base, que son lo que llaman la jerga tumbera, garrones, es decir, que los acusan de delitos que no cometieron. En el caso de González Nievas lo acusan de un homicidio, donde todo el procedimiento penal, tal como él muestra, y como nos contaron los abogados de Innocence Project, indican que la causa pudo estar montada, pudo estar armada. Bueno, lo cierto es que hace muy poco, te hablo ya publicado el libro, iban a él a entrevistarlo las cámaras de cada 13, y, o casualidad, a la mañana, antes de que llegaran, lo trasladaron a González Catán, de Florencio Varela a González Catán. Entonces, te encontrás con un grado de arbitrariedad donde el periodismo, por ahí, como yo te decía, te dejan ir, pero, o casualidad, el día que fuiste ya no estaba más el detenido que ibas a dar. Entonces, también yo quiero alertar en esto a tanto los colegas, o los que te están escuchando a vos, como a las autoridades, de que nosotros, los periodistas, no vamos con otras intenciones que brindarle a la sociedad la posibilidad de tener una ventana hacia un lugar donde muchísimas, buena parte de la sociedad dice que se pudran, que se queden ahí, son criminales, son delincuentes, son narcotraficantes, pero también la pregunta que yo le hago interpelando a la gente que tiene ese punto de vista es, bueno, cuando pasen 7, 8, 10 años y esa persona salga en libertad, ¿vos querés que efectivamente sea un muerto cívico o querés que sea una persona que haya estudiado, que haya trabajado, que haya tenido los derechos, como tiene cualquier persona, a la orden del día, y el día que salió tenga posibilidad de trabajar, o preferís una persona que esté empujada de algún modo a continuar en el mundo del delito? Sí, la verdad que es esa pregunta, ¿no? que uno tiene claro de que la cárcel debería servir para construir, ¿no? Vos en uno de los capítulos ponés, Eduardo, para qué la cárcel, ¿no? Así es. Mirá, entre todas las historias que recabamos, quiero decirte que hay, dentro del Servicio Penitenciario Federal, hay un programa, que es Metodología, el nombre parece un poco raro, Metodología Resocializadora Pedagógica, es un nombre que nos resulta difícil, pero hace 20 años se pusieron en marcha una serie de mecanismos con grupos donde no solamente participan agentes penitenciarios, sino trabajadores sociales, docentes, psicólogos, y que toman a los detenidos estimulándolos, les hacen una especie de comité interdisciplinario, donde los evalúan, y en algunos casos les ofrecen mejorar la condición de los pabellones donde viven, a pabellones donde están con mejores oportunidades, tanto de trabajo como de entretenimiento, pero, claro, tienen que cumplir sobre todo con algo muy difícil, estoy hablando de cárceles como la de jóvenes adultos de Marcos Paz, que tiene buenos estándares de presupuesto, pero donde los niveles de violencia son elevados. Bueno, muchos de los muchachos de Marcos Paz y muchas de las chicas del PNL 6A acceden a ese programa. Y quiero decirte que es una dificultad, las cosas que nos contaron, que por supuesto las retratamos en el libro, a veces seis meses de tranquilidad, mirá lo que te voy a contar, los muchachos y las chicas tienen un horario en el que pueden hablar por teléfono de teléfonos fijos. Sí, sí, sí. Y tienen un orden que lo fijan entre ellos mismos con los jefes de ranchadas. Sí. Si en algún momento alguien se excede en la comunicación telefónica y el que viene atrás se pone nervioso, se enoja y se van a las manos, de repente todo el esfuerzo de meses de haber avanzado le significa retroceder, cambio de pabellón, etcétera, ¿no? Claro. Entonces imaginate la tensión que tiene una persona que está privada de libertad, que de repente va a hablar por teléfono con un amigo, con una chica que quiere tener una relación, con la madre. Entonces, te quiero decir, muchas veces, así como una persona que está manejando al volante a veces pierde la calma y putea, estando en la cárcel con la presión, estas son situaciones que cuando ellas no las cuentan, también hay que dejar de lado por un momento, por un momento, el delito por el cual están y ponerse en la piel de alguien que estando privado de libertad, la sociedad tiene que darle herramientas para que el día que esté entre nosotros, esté bien. Y así como yo te digo esto, lo del teléfono que es legal, te digo la cantidad de atrocidades de los mecanismos, como ellos llaman por izquierda, o también nosotros decimos por izquierda, de ingreso de drogas ilegales, consumo de psicofármacos, que muchas veces son recetados, otras veces los compran los mismos detenidos, en fin, situaciones que yo no quiero entrar en detalle porque también es a veces inculpar a muchas personas que están haciendo esos procesamientos, entonces yo te lo digo en general, pero porque hay mucha corrupción dentro de las cárceles también, es decir, hay muchos agentes penitenciarios que de repente, o por motivos económicos, o por motivos de compinchería, terminan haciendo cosas que perjudican completamente lo que debería ser la cárcel como un lugar que respete las normas constitucionales. Eduardo, en el libro hay mucho más que la gente que tiene la posibilidad de tenerlo lo tenga, dos preguntas en el final, una que no puedo evitar hacerte y que tiene que ver con la sensación tuya a la hora de recorrer los pasillos de las cárceles, esa sensación de primera persona que muchas veces es difícil de transmitir, aunque te ganes la vida contando historias, pero que muchas veces es difícil de transmitir, y la otra es si vas a estar por Mar del Plata presentando el libro. La primera te digo, yo estuve muchos años preso por militancia política, con lo cual ir a las cárceles, si bien la tomé como periodista y en ningún momento tiene que ver ni con compararme, ni con nada, ya que me lo preguntas en términos personales, pisar la cárcel también me hace a mí recordar o registrar determinados sentimientos de lo que es la privación de libertad. Como cronista, quiero decirte que quise tener, y creo que Daniel compartió esto conmigo, quisimos tener el mayor de los respetos a las personas que, cuando interpelamos, les proponíamos que nos contaran sus vidas. Algunos no quisieron, y los respetamos, y cuando encontramos gente que sí la quiso contar, y que nosotros después de evaluar consideramos que eran historias interesantes, en ningún caso usamos grabador, porque pensamos que si les falta libertad y les sobran ojos que los vigilen, un grabador también es un objeto molesto. Entonces decidimos tomar notas, ser muy cuidadosos en lo que registrábamos, y, bueno, tener este cuidado, pisar las cárceles y también tener respeto, por un lado, por muchísimos, por muchísimos de los guardiacárceles que se nos brindaron y que contamos muchas de las historias que nos contaron sin dar sus nombres, por obvios motivos, y también respeto a quienes están privados de libertad y tuvieron la gentileza de contar sus historias, porque ellos también, de algún modo, creen que tienen un gran desafío por delante, muchos de ellos te lo dicen, ellos y de ellas, que saben, la mayoría aceptaron haber cometido delitos, y a todos, y que saben que volver a la libertad también es enfrentarse a dilemas. Muchos saben que van a verse tentados por el mundo del delito. Así que, bueno, yo te digo, hay mucha responsabilidad. Y respecto de la última, la verdad que recibí muchos llamados de Mar del Plata, quiero decirte que creo que voy a combinar, tengo un amigo que no te voy a decir el nombre, creo que todos no lo conocen y que organiza muchas presentaciones de libros allá, así que con esto que me decís voy a ponerme en contacto con este amigo y seguramente para la primavera me voy a dar una vuelta por allá. Dale, dale. Te mando un abrazo, Eduardo, te agradezco mucho la charla, el testimonio y siempre interesante escucharte. Un abrazo. Una radio muy querida esta, Diana. Un abrazo, un abrazo grande. Gracias, Eduardo. Eduardo Anguita con nosotros, es periodista, es el escritor de cárceles junto con Daniel Cecchini. Quiero dejarles un fragmento en el final que relata esto que decía de lo que pasa dentro de las cárceles. Un oficial de una cárcel federal cercana a Buenos Aires menciona un caso concreto de incompatibilidad. La banda de la boca y la banda de Villegas. Hay muchos internos de Villegas en el Servicio Penitenciario Federal y vos dirás ¿por qué? Porque cometen delitos en la línea del San Martín. Como no tienen nada en su zona se toman el tren y van a la ciudad de Buenos Aires. Si ponen a un chico de la boca en un lugar donde hay muchos de Villegas es posible que lo maten. No importa la trayectoria sino simplemente de dónde vienen.